...as alto, o en todo caso que lo pone nuevamente en el primer lugar de esta Copa Movistar. Cristal 2, San Martín 1, en el Estadio Nacional. Sí, buen triunfo de Cristal, ¿no? Buen triunfo porque vuelve a tomar la punta del campeonato, tiene que esperar el partido de la U, pero le ha costado, no le fue fácil. Un San Martín que tiene los mismos problemas de siempre, que genera fútbol, que juegan muy bien, pero que no concretan. Entonces, no puede ganar los partidos. Y lo acaba de manifestar, no tanto Jorger Sánchez como Farro, es un equipo frágil, es un equipo que comete errores que le cuestan, y eso, Flaco, nos da al menos una idea, porque es un partido que se deja ver, es un partido que hay buenas jugadas, es un partido que tú ves que Cristal lo ha ganado, pero que le ha costado. Pero que lamentablemente este equipo sigue abajo en la tabla de posiciones, y que indudablemente pues las explicaciones no aparecen. A ver, si los jugadores tienen claro cuáles son las falencias, dónde está el déficit del equipo, yo creo que el comando técnico también debe tener esa claridad. El tema es que dentro del plantel actual no encuentran cómo revertir la situación, porque lo que se necesita es un 9 que haga goles, que las meta. Y no lo tienen. Yo creo que en eso están claros. Ahora, tienen que esperar a Agosto, a que puedan incorporar. Incorporar, exactamente. Lo otro, te enfrentas con equipos que aprovechan al máximo esa ansiedad, ese nerviosismo. Aquí, el giro de Pietro es perfecto porque quiere adelantar y mal Cazulo. Adelanta por el lado derecho cuando la pelota viene por el lado izquierdo. Sostiene la jugada a Pietro, gira bien y resuelve perfecto. Después, tiene que seguir intentando buscar el arco de enfrente. Tiene que ir a buscar el resultado. Y se genera una situación como esta, donde la viveza de Bayón, la experiencia de Bayón, porque no va a ganar la pelota, sino va a ganar la posición de Bayón. Y cuenta con el ímpetu, cuenta con la desproporción en la fuerza de parte de Salas que lo toca. Y propicia este penal excelentemente ejecutado por un Ávila que hoy jugó bien. Que se reencontró después de mucho tiempo de volver. Pero que sin embargo... Principalmente con el gol, ¿no, Flaco? Así es. Eso es lo que les faltaba. A los goleadores el gol, tú lo sabes, le da una confianza distinta. Después, ya te pone el partido cuesta arriba, porque el nerviosismo, la presión...